Emma, Silvia, Ilia Que lean Shakespeare, si pueden Bruce, Pessoa, Dylan Thomas, Ties Elliot y todo lo que puedan Y que dejen los celulares por favor, basta, basta de tonterías No, en general no tengo emblemas, como que improviso Bueno, una frase de los latinos, no moriré del todo Emma, primero que nada gracias por dejarnos entrar en su casa Mi casa está abierta para todo el mundo Siempre fue una casa que albergó gente, ¿no? No, pero que estaba a la puerta abierta No sé si albergamos tanto, pero la puerta estaba abierta, sí Me interesan las puertas abiertas Me eduqué así, me crié así Quería empezar hablando... No creo en la privacidad ¿De ningún tipo de privacidad? No, no me interesa No Una vez fui a alquilar una casa, algo supercasó en Zapallar Y me dijo, es muy lindo el departamento, es muy privado Le dije, no me lo des Yo soy pública, no soy privada Las reinas parían en público Y las bastardas paren privadamente, no me interesa Arranquemos de su infancia Bueno ¿No? Pues siempre se habló de la vida de, bueno, del doctor Illa, de su padre Con respecto a la infancia le voy a decir que es la época más interesante de la vida Yo alguna vez lo conocí a Juan Rulfo Y como yo era fanática de Rulfo Entre otras cosas, le pregunté Maestro, ¿por qué siempre habla de la infancia? Entonces él dejó su copa de vino, me miró Y me dijo, dígame señora, ¿es que hay otra cosa aparte de la infancia? Así que es muy interesante Solamente si habláramos hoy de la infancia sería lo más interesante Vamos a hablar de todo Bueno, pero lo demás ¿Lo demás qué, relleno? Absolutamente ¿Hasta lo cuándo tendría que ser la vida? No sé, jóvenes Como morían antes los caballeros, los cruzados Jóvenes Cristo, sí, jóvenes A ver, su infancia ¿Dónde nace usted? En Córdoba ¿Usted usted cordobesa? Sí, claro Cuando mi padre era vicegobernador en Córdoba en el año 40 Nascó en el sanatorio Allende ¿Sanatorio que todavía sigue en pie? Sí, claro Sí, de los Allende ¿Y cómo fue transitar esa infancia con un padre político? No sé, yo no me daba cuenta porque él no existía, nunca lo veíamos Así que era un fantasma Así que era un padre, qué sé yo Iba y venía Y los que existían eran mi abuelo, mamá Las empleadas Teníamos muchas empleadas Gracias a Dios me crié en manos siempre de gente, de los empleados De mucamas, de niñeras Ellos me criaron Gracias a Dios ¿Por qué? Porque tenían un mundo fantástico Es que es raro escuchar eso, por lo general siempre dicen quiero que me críe mi padre No, por favor, qué lata No, no Porque ellos me contaban cuentos de Aparecido, historias de otras épocas Tenían una gran memoria oral Y como dice Proust, cuando habla de Francisca en El Tiempo Perdido Francisca me trae la voz del medioevo Y en cambio en los salones de los Rothschild No escucho más que tonterías Y a mí ellos me traían la voz también Del medioevo Sí O sea, de 400 años atrás Entonces fue interesante para mí Se le iluminan los ojos cuando habla de esa gente Bueno, de hecho estudié Antropología Para escribir un libro que se llamara Contrariamente a lo que todos piensan, las sirvientas Que no les gusta el término A mí me encanta porque mi padre era un servidor Y servir, Cristo era servidor Sirviente Y bueno, pero no Me enamoré del profesor Me divorcié Y no llegué a escribir el libro Son fundamentales en mi vida Las personas que nos criaron Y si yo le tengo que preguntar a Emma Illy A quién la crió Cuando usted dice Entre todos Entre todos ¿Pero hay alguien que se destaque? Bueno, mi madre La sombra de mi padre Mis abuelos Mis tíos abuelos Los Spangenberg-Wilkinson De La Calera La Calera recordamos a la gente que no conoce Sí, La Calera Una ciudad a 30 kilómetros de Córdoba Entre Altagracia y La Calera Y esa infancia maravillosa Con gente interesante De esa infancia La Emma La niña Sí Que no tenía dimensión quizás del padre Tenía dimensión de todo ¿Tenía dimensión de todo? Los niños tienen dimensión de todo Tenía más dimensión que ahora Sí El niño sabe todo ¿Qué recuerda de esa época? De esa época Bueno, me acuerdo cuando iba con mi padre y mi abuelo A la casa Manuel de Falla A los cuatro años En Altagracia Y me acuerdo que había Yo alguna vez le conté No sé si le conté a usted Pero Él le había alquilado la casa de los Ungues Porque él tenía tuberculosis Vivía con la hermana Y eran consagrados los dos Y bueno, mi abuelo y mi padre Iban a visitarlo mucho Y me llevaban a mí Porque yo era muy inquieta Quería ir a verlo Y porque me encantaba la música Mi abuelo tocaba música clásica en la guitarra Y mis tíos abuelos también Y tocaban mucho Manuel de Falla En la guitarra Entonces, bueno Había una gran campana En el A ver En la verja De entrada Había una gran campana Tipo de iglesia Que había que tocar Para decir que habíamos llegado Siempre ellos me levantaban A mí A los cuatro años Cinco Para que yo tocara la campana Porque yo quería tocar Esa campana grande Entonces yo entraba furiosa Siempre lo de Don Manuel Y él me preguntaba Que por qué estaba tan enojada Y un día le dije Mire Don Manuel Estoy harta Que me levanten No me gusta Y no llego a la campana Entonces me dijo Bueno Yo te voy a dar una solución Vas a tener En una cartera En una bolsa Piedras Y cuando llegues Vas a tirar piedras Contra la campana Yo voy a escuchar Y voy a mandar el mucamo Que te abra Y bueno Hice eso Tiré siempre piedras Contra la campana ¿En todos los aspectos De la vida? Todos Sí Fui yo ¿Y la adolescencia? Maravillosa Maravillosa también Porque es parte De la infancia ¿Y usted seguía en Córdoba En esa adolescencia? No, me vine A los 16 años me vine Hice años libres Para venirme No me gustaba el pueblo Después A mi padre le regalaron Esa casa Estaba acostumbrada A Altagracia Y a La Calera Entonces a mi padre Le regalaron esa casa En Cruz de Leja A mí me parecía Un pueblo muy feo Muy triste Y bueno No me gustaba mucho Entonces hice años libres Para poder Ser maestra A los 16 Y bueno Y me vine a estudiar Medicina a Buenos Aires Y bueno Y ellos me preguntaron Mamá y papá Me preguntaron ¿Qué vas a estudiar? Medicina Yo quería ser psiquiatra Pero bueno Después Fui abogada Desgraciadamente Bueno Entonces Bueno Entonces me miraron Así me dijeron Vas a estudiar en Córdoba Entonces los miré Y les dije No, no En Buenos Aires Entonces me dijeron ¿Por qué? Entonces les contesté Porque es más lejos Y nunca más volví ¿Su padre asume la presidencia Cuando usted tenía ¿Cuántos años? 23 años O sea Vivió todo el proceso electoral No Yo vivía mi vida Yo vivía acá en la esquina Con mis amigas O sea Acá en la esquina Estaba hablando recoleta De Geli Oves Sí Geli Oves En la esquina Éramos siete chicas Y vivía feliz con ellas Y no me importaba nada Que fuera candidato A lo que quiera No Tenía mi mundo Ah Yo pensé Lo que uno se puede imaginar No Lo acompañaba Lo acompañaba Lo acompañaba Pero como amigas Como acompañante terapéutica Era una amiga Pero ¿Había que hacerte En medio de terapeuta De Ilia? No Porque Ilia No hablaba Había que darse cuenta De lo que le pasaba Pero nunca le pasaba Nunca Él no quería Él era un buen jugador De póker Y no quería Que nadie supiera Lo que le pasaba Él podía ganar Una partida Con dos cuatros Que fue lo que hizo Con los políticos Con dos cuatros Les ganó Y ahí se entró Porque tenían haces Hay mucho, ¿no? ¿De qué? Los que tienen haces Sí Pero no se leen para nada No saben jugar Hay que saber jugar Soluciona filtraciones Y goteras en tu techo Aplicar Megaflex No crack Un producto de calidad superior Flexible Mega resistente Única membrana Con tecnología No crack Un producto diferente Cuando Ilia asume Sí Usted me dijo Una vez charlando Que como diciendo Amigo Ilia sabía Que iba a ser rápido El gobierno No, no sé si sabía Que iba a ser rápido Pero era una muerte Yo sabía que era una muerte Anunciada Pero a lo mejor No lo sabía O estaba ilusionado No sé No sé si era un hombre Que se ilusionara mucho Pero se puso contento De haber ganado No, nunca se puso contento De nada No se sabía Lo que le pasaba Era misterioso Gracias a Dios Era una persona Seria, misteriosa Enigmática Interesante Un hombre interesante ¡Gracias por ver el video!